Buenos días vamos a continuar con la serie de tutoriales formularios de nuestro curso si bien recuerdas en la base que le di de lo que iba para hoy vamos a enseñar como se le agregaba una columna a una tabla de una base de datos ya hecha, aquí ustedes seleccionan la base de datos que vamos a utilizar, aquí escriben author, tablet, estudiantes, la tabla donde ustedes le van a asignar, decimos que le vamos a agregar, entonces aquí ponemos el nombre de nuestra, por ejemplo yo voy a poner fecha de nuestro campo, fecha con un tipo de dato que es age, y aquí entonces vamos a seleccionar, ejecutar, miren como se agrega, dijimos que para esta ocasión también vamos a enseñar insertar los datos, agredar de una clase a otra, entonces tenemos muchas cosas para hoy, para mas fácil, para marcar la hora, donde se introdujeron los datos, bien ya tenemos las dos columnas nuevas que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a acechar, miren el formulario, lo unico de nuevo que vamos a utilizar en este diseño es data time picker, entonces lo van a buscar y lo van a agregar aquí, vamos a ir donde dice el nombre de nuestro proyecto, vamos a darle a agregar, y vamos a agregar dos clases en esta ocasión, una que va a ser para nosotros poner los datos personales del usuario, como son la edad, el nombre, etc, datos, y la otra clase se va a llamar conexión, bien, donde vamos a comenzar, vamos a comenzar en la clase datos, aquí vamos a declarar las variables que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar tipo string, nombre, edad, nombre, apellido, vamos a utilizar también el correo, la dirección, la fecha, también vamos a utilizar lo que es la hora, en la que se introdujeron los datos, también vamos a utilizar lo que es la edad, que son valores de tipo entero, porque no el id, porque es autoincrementar, un ejemplo en cada variable, ustedes van a hacer esto, ya que eso, vamos a utilizar método set para introducir los datos, public void, propiedad, nombre, sec, string, valor, y decimos que el nombre, va a ser igual a valor, como es lo mismo que vamos a hacer, yo lo voy a poner en pausa, y yo termine de hacer método set de cada variable, por ejemplo, miren aquí que tipo integer, ustedes pueden hacerlo, lo siguiente será declarar pública, esta variable que está estamos utilizando, y vamos a ir donde dice class conexión, y vamos a utilizar los siguientes pasos de nombre, que nos servirán para hacer nuestra conexión, como son SQL data, y using system, punto, windows, data, punto, SQL, también vamos a utilizar el espacio de nombre que es system, punto, window, punto, window, punto, for, bien, vamos a utilizar algunas clases que son SQL con issue, que es el que no va conectada a la base de datos, vamos a utilizar SQL comand, SQL comand, ese que nos va a permitir, introducir el comando SQL, y también vamos a utilizar SQL data red, crear un método, vamos a crear un método, que se llamara conectando, y dentro de dicho método, vamos a crear un free cap, con una excepción, una variable excepción, que nos va a tirar dichos errores que pueda contener, entonces, aquí que vamos a poner, existe, un error, que nos va a capturar aquí, en esta variable, entonces, aquí que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer siempre, es abrir una nuestra conexión, nuestra conexión, punto, open, luego, vamos a asignar el comando, punto, connection, a nuestra conexión, luego, luego, que tenemos que hacer, escribir comando, punto, comand, test, vamos a abrir, vamos a abrir, cerrar, y dentro de aquí, entonces, vamos a escribir, insert, dentro, dijimos que, para insertar datos, en el capítulo anterior, simplemente teníamos, esta era la, sentencia, dentro de aquí, que va, nombre, apellido, correo, dirección, dirección, edad, miren que esto tiene que ir, en el mismo orden, que nosotros tenemos nuestra base de datos, dirección, edad, fecha, y hora, aquí, como vamos a insertar los datos, vamos a poner comillas simple, nombre, después, comillas doble, y dos signos de más, aquí, va ahí el nombre, lógicamente, acá dice, clas, conexión, se nos ayudó a poner, la otra clase, que vamos a, heredad, información, clas, datos, nombre, tres, que tiempo va, nueve, aquí, entonces vamos a copiar, seis veces más, esta, aquí va uno, coma, copiamos esto, y aquí ya tenemos, lo que es, apellido, correa, dirección, dirección, edad, la fecha, y aquí ya simplemente nos falta lo que es, Laura, ahora, que ya, después que terminamos esto, vamos a decir, que le, va a ser igual, a, comando, punto, punto, ejecute, río, y aquí, entonces, lo que tenemos que escribir, aquí, debajo, ya que, nosotros terminemos, entonces, lo que vamos a hacer es, cerrar la conexión, que, nos vamos a hacer, bien, nos vamos a ir aquí, donde, tenemos nuestro formulario, y le vamos a dar, botón insertar, vamos a, miren, como que se hace esto, entonces, ustedes van a ir, al principio del formulario, ustedes van a poner, conexión, el nombre de nuestra clase, conexión, objeto, conexión, y van a decir, que, será igual, a la nueva, clase conexión, luego, vamos a salir, le vamos a dar, botón insertar, y aquí, vamos a poner, objeto, punto, conexión, punto, nombre, y aquí, entonces, ponemos el nombre, de nuestro testbox, para el nombre, punto, test, aquí, entonces, lo que haremos, será, poner, las otras que faltan, como son, apellido, nombre, correo, e, dirección, edad, hora, fecha, entonces, aquí, entonces, lo que vamos a decir, objeto, conexión, punto, conectando, y aquí, ya tendría, que funcionar, todo, miren, en la hora, tenemos, un testbox, debajo, del pitchbox, vamos a ir aquí, al timer, y vamos a escribir, este, este código, vamos a ver, que el testbox, va a ser igual, al tiempo, al tiempo, de la computadora, para que, no inserte, en el tiempo, que el usuario, esta, introduciendo, los datos, vamos a darle aquí, y vamos a, ver, como funciona, nuestro programa, bien, ya ha iniciado, nuestro programa, vamos a introducir, los datos, correo, edi, compra, arrobajome.com, calle, j, número, treinta y dos, veinticinco, veintitrés, o que sea, ok, aquí hay un error, que yo no se, como lo hago, lo vuelve por alto, vamos a ir aquí, a clase conexión, miren, que eso, esta vacío, vamos a donde dice, ve, explorador de servidores, voy a eliminar, para volver a hacerlo, de nuevo, y ustedes, le van a dar, aquí miren, en este, un punto, van a poner, un punto, miren, que inmediatamente, le van a aparecer, la base de datos, que ustedes tienen, vamos a dar, usuario, probar conexión, dicen, que, ha sido correcta, y, le va a aparecer, aquí, esto, le van a dar, propiedades, y, donde dice, data grid, vamos a hacer, aquí, entonces, copian, aquí, donde dice, cadena de conexión, y, lo vamos a poner, aquí, ya, con esto, estaría, todo listo, vamos, eddy, Quintero, bla, 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 entonces aquí, vamos a ponerle la edad, que son vinticinco, y se está. dice la verdad sin estar sin correcta como era que me salta los datos ponemos aquí estudiante y aquí después que nos diga que mensaje, los datos han sido insertados vamos a ir al formulario le vamos a dar donde dice insertar yo no quiero estar borrando los datos cada vez que me escriba para insertar nuevo lo vamos a hacer de una manera fácil aunque no sea tan correcta muy bien que va a pasar ahora le damos a insertar vamos a insertar los datos edicompras arroba jume.com calle h número 38 67 vamos a poner y le damos a insertar datos insertados miren lo que pasa se quita vuelve de nuevo ya tenemos los datos limpios para insertar a otro cliente vamos a ir aquí donde nosotros tenemos cql server manager y vamos a seleccionar esto era una prueba que yo estaba haciendo miren los datos aquí donde están calle h número 38 67 espero que te sirva de mucho y suscríbete al canal da like compártelo y bye